Música Amigos del Fondo de Cultura Económica, es enorme gusto para mí saludarles en esta tarde en la que les traemos como parte de las mesas que han integrado nuestro viaje a través de diversos aspectos de la cultura contemporánea, la Operación Garibaldi. Yo soy Eduardo Limón, soy periodista, escribo y soy jefe de Relaciones Públicas del Fondo de Cultura Económica. En esta ocasión me da mucho gusto saludar a los periodistas que nos acompañan en la mesa que vamos a dedicar a periodismo narrativo. Hace un momento platicábamos de lo interesante que resultaba en el marco de la coyuntura pandémica, el hecho de que esta mesa se encuentre enlazando a lugares como Wyoming, Milán y por supuesto la Ciudad de México. Saludamos con mucho gusto a los periodistas que el día de hoy nos acompañan para hablar precisamente de estos temas del periodismo narrativo. Lidiet Carrión, quien es periodista muy reconocida del ámbito justo informativo del país. Lidiet, muchas gracias, muy buena tarde. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, hola a todos. Federico Mastro Giovanni, quien también está aquí en la Ciudad de México. Federico, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la invitación. Y hola a todos los demás, ¿cómo están? Muy bueno. Periodista John Gibler. John, muchas gracias. Él es quien se encuentra ahora en Wyoming. Ya contaron el secreto. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Espero no haber sido indiscreto, John. Giovanni Porcio, quien está en Milán. Giovanni, muchas gracias, muy buena tarde. Hola, gracias a usted por la invitación. En unos momentos iremos compartiendo con todos ustedes semblanzas de cada uno de nuestros invitados. Para iniciar nuestra mesa, me da mucho gusto ceder la palabra a Lidiet Carrión. Lidiet, como ya les mencionaba, es periodista, escritora, autora de un libro exitoso muy importante, que es La Fosa de Agua, publicado por debate hace un par de años. Durante mucho tiempo tuvo la columna La Rendija en el gráfico del periódico El Universal y colabora con Artículo 19, con Pie de Página y varios colectivos periodísticos. Bien. Lidiet, pues adelante. Gracias. Oye, pero no, nada más una precisión, no colaboro con Artículo 19, estoy en Pie de Página y en el portal de Corriente Alterna de la UNAM. Bien, bien. Bueno, freelance, freelance siempre, ¿no? Siempre haciendo cosas. Bueno, pues, no sé, me gustaría mucho como partir de alguna base en común de qué parte del periodismo narrativo podemos empezar a, ¿cómo se llama?, a desmenuzar, no sé. En América Latina y en México en general se hace bastante periodismo narrativo, mucho de mucha calidad, también tiene un pequeño problema, me parece, que es una cosa que no se ha discutido lo suficiente, que es el tema del rigor. Y que finalmente también el periodismo narrativo puede, de repente ha sido, o ha llegado a alimentar una narrativa y un discurso de la violencia y de la inseguridad que atraviesa nuestra región, un poco acorde con Hollywood, que no ayuda a la solución de problemas, no ayuda a la comprensión de fenómenos complejos. Y que pone en segundo y en tercer grado a las víctimas. Me parece que John, Federico, son prueba de lo contrario, de que se pueda hacer justo un periodismo narrativo que apueste a la, digamos, pues sí, que aporte a la transformación y a la comprensión de los problemas sociales profundos. Siempre también cabe recordar que, en general, el periodismo, por más que digan en algunas universidades todavía que el periodismo puede ser objetivo, pues, o sea, no es. Pero además en el periodismo narrativo eso es mucho menos, ¿no? Entonces, otro de los temas, justo hablando del rigor del periodismo narrativo, tiene que ver con la transparencia que debe, que el escritor o el periodista le debe a sus lectores sobre desde dónde están mirando la realidad, ¿no? Y eso es algo que no se ha hecho suficiente énfasis. No sé, por ahí podría empezar yo. Me parece muy bien y sobre de ello vamos agregando, por supuesto, la participación con la que vamos a enriquecer ideas alrededor del tema. Me dará mucho gusto otorgar la palabra a continuación a Federico Mastro Giovanni, quien es periodista italiano. Él vive en la Ciudad de México desde el año 2009, licenciado en Antropología Cultural por la Facultad de Sociología de la Universidad Sapienza. Quizás se diga Sapienza, pero mi italiano es pésimo. La Universidad Sapienza de Roma. La Sapienza. ¿Cómo? Sapienza. Sapienza. Bien, la Universidad Sapienza de Roma, maestro por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y además de ello autor de diversos trabajos, uno de los cuales, bueno, espera su conformación ahora durante la pandemia, pues durante los días de la, digamos, vacación, Federico. Casi sale con el fondo, está a punto de cocinarse. ¿Qué tal? No, este, me encanta el arranque de Lidiet que me parece que le da al clavo de una manera muy directa porque los temas que tenemos que enfrentar siguen siendo estos y creo que siguen sin, digamos, ser argumento de debate lo suficiente. Tenemos una tradición, es cierto, aquí en este país, en esta parte del continente y también en la parte norte del continente, extraordinaria de periodismo narrativo. El problema es que a veces y siempre más hay una excedencia, una exageración de la fantasía sobre el rigor periodístico que no ayuda en el fondo, o sea, no sería necesario, no es necesario inventarse las cosas y es mucho más retante y enriquecedor trabajar con rigor periodístico y asumir los límites que nos da la narración de la realidad, de la no ficción. Yo creo que, no sé, cuando hablo también con los estudiantes de periodismo que, digamos, tienen estos problemas porque dicen, no, es que debería haber sucedido esto, pero no pasó y entonces me tomé la libertad. Digo, pero, ¿cuál es el gusto? ¿Cuál es el reto de tener que inventarse una cosa cuando es mucho más fascinante lidiar con lo que pasa realmente y tratar de entenderlo y de que encaje la realidad dentro de una narración en la cual tú tienes unos límites, que no te puedes inventar las cosas? A mí me parece fascinante, o sea, sea lo que sea el tema que estamos tratando periodísticamente, puede ser el deporte, puede ser la vida de, digo, Armando Maradona, que se murió hace poco y destruyendo el corazón de muchos de nosotros, pero puede ser cualquier tema, o sea, temas de injusticia social, de violencia, de política, lo que sea, y nosotros tenemos que tratar de entender esa realidad que a lo mejor no nos gusta o a lo mejor no cabe dentro de nuestras categorías, pero somos nosotros que tenemos estos límites y tenemos que encontrar la forma de relatarlo. A mí este aspecto me parece fascinante a la hora de hablar de lo que decía Livietto, o sea, ese rigor es el que nos tiene que regir nuestro trabajo, aunque luego la historia, dices, bueno, me hubiera gustado que este personaje hiciera otra cosa, es que no la hizo. Se me fue la voz. La voz. Que lo tomemos como algo positivo, creo, de nuestra profesión, y a veces, no sé si en este sentido lo decía Livietto, pero así lo interpreto yo, a veces hay una tendencia a interpretar el tema del periodismo narrativo como sustitución, digamos, a través de una narración literaria como sustitución del rigor periodístico. Entonces, se sustituye el rigor con una escritura bonita o performática, etcétera, ¿no? Cuando no es así. Es, según yo, y lo lanzo ahí en la pelota otra vez a los colegas, más bien utilizar todas las herramientas que nos ofrece, en el caso del periodismo escrito, la literatura en su, y pienso en lo que hace John también, o sea, que está aquí, yo admiro mucho las formas que, por ejemplo, él busca para utilizar todas las herramientas que ofrece la literatura y contar la realidad. Esto no quiere decir inventarse nada, quiere decir usar la creatividad, pero siendo leales con los hechos. Y, pues, pienso en Sompactle, por ejemplo, pienso en los trabajos que ha hecho, pero no solo John, o sea, todos los presentes aquí he leído, lo he traducido, hasta John lo he traducido. El tema es tratar de juntar qué es el gran tema de los grandes periodistas narrativos también de tradición estadounidense, por ejemplo. Le dejo esta pelota por ahí a ver qué sigue. John Gibbler es periodista estadounidense, escribe predominantemente desde y sobre México Trabajos periodísticos, entre otros temas relacionados con el caso Ayotzinapa, por mencionar solo alguno. Es el autor de México no conquistado, crónicas de poder y revuelta, y Morir en México, despachos desde adentro de la guerra contra las drogas. Ha sido corresponsal de la KIPFA de Pacífica Radio en México, y, bueno, pues nos acompaña este día en nuestra mesa sobre justo periodismo narrativo y lo que de alguna forma ya han bocetado en lo que tiene que ver sobre todo con el ejercicio de su oficio, tanto Lidiet como Federico. Adelante, John. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos. Gracias también al fondo por la invitación. Y, pues tal vez, pecando de obvio y de cursi, para retomar un poco lo que dijo Lidiet y Federico hasta el momento, empezaría diciendo, a ver, ¿qué hace el periodismo, no? Para empezar, busca informar. En un mundo ideal, el periodismo busca informar. Entonces, ¿qué pasa cuando le agregas ese término narrativo, no? Y la manera que yo lo concibo es que un periodismo narrativo busca informar y hacer sentir, ¿no? Entonces, no sueltas ese raíz informativo del periodismo, que por ahí creo que entiendo que Lidiet y Federico están abordando el tema del rigor en cuanto a lo informativo, los hechos, la investigación, la confirmación de los datos, etcétera. Pero agregas esa dimensión de hacer sentir, ¿y qué es eso? Pues, justo como dijo ahorita Federico, buscando usar todas las herramientas de la literatura, de todos los géneros literarios, para llegar a lectores. O sea, todos y todas creo que tenemos esa experiencia desde la infancia, la adolescencia, de enamorarnos con los libros. En el caso del periodismo escrito y los libros, que también está todo el mundo del documental y el podcast, que no es para nada menos, simplemente es otro universo, que comparte también muchas cosas. Pero ese momento de enamorarte con libros es que te metes dentro de una historia, te pierdes y te hace sentir enojo, emoción, tristeza, lo que sea. Y dije que me iba a pecar de cursi. Pero es esa dimensión sentimental de la experiencia lectora. Y con el periodismo, ¿por qué es importante? Por una parte, porque creo que aprendemos mucho a través de historias, y no solamente de información, de cómo se cuenta una historia, nos convoca a sentir y acercarnos tantito hacia otras realidades. Todos hemos tenido esa experiencia en algún momento de ver el periódico, o prender la radio, la televisión, y una realidad tan desbordante, tan terrible, se vuelve común, ¿no? Siento en lo personal una experiencia no tan reciente, pero por ejemplo la guerra contra Irak, cuando Estados Unidos invade Irak, y causa destrozos, horrores, tristezas y dolor humano sin dimensión, y en una cuestión de meses se vuelve simplemente como otro titular, ¿no? En el caso del México de los últimos 15 años, muy tristemente el tema del llamado narco, ¿no? Entre comillas, que se vuelve, surge, se pone de moda, luego cae de moda, cae de las primeras páginas, pero hay un riesgo de acostumbrarnos a tantísimas cosas. Obviamente ahorita lo que está pasando con el tema de COVID es todo un universo que podríamos tratar al respecto. Pero el periodismo narrativo para mí es algo que busca suslayar como todas las defensas, los mecanismos de defensa, de no escuchar, que tenemos de manera casi inmediata enfrentándonos al bombardeo constante de noticias que nos rebasan, ¿no? Entonces yo sé que en mi caso que escribo libros, es poquísima la gente que va a agarrar y leer un libro, ¿no? Es poquísima. Pero a ese poquísima me voy enfocando a ver qué les puedo compartir. Y también reconozco que el mismo libro no se queda obediente y quieto dentro del artefacto, que es mercancía también en el mercado, pero también produce espacios como este, ¿no? Donde vamos a conversar y vamos a compartir historias a base de las investigaciones que hemos hecho. Y el libro recobra como chispas de vida en otros formatos y otros espacios también. Pero cuando yo entonces, como periodista, como alguien que busca investigar e informar, quiero agregarle esa dimensión de lo narrativo, del hacer sentir, eso para mí tiene su raíz siempre en los hechos y en las personas y nunca, como ya han dicho, simplemente como una pluma bonita. Porque una cosa es como hacer periodismo narrativo para ganar premios, para vender, qué sé yo, que de por sí, si quieres vender, mejor buscar otro negocio. Pero eso como para nada me interesa. Y creo que el raíz del poder y lo que podría ser en ciertos momentos hasta la belleza de ciertos textos nace en las experiencias de las personas que están viviendo las historias que reportamos, ¿no? Y que un muy buen periodista, buena periodista, para mí es alguien con una increíble capacidad de escuchar y también con un olfato, ¿no? De buscar historias y buscar maneras de preguntar que abren espacios, que convocan justamente al compartir historias desde las personas que están viviéndolas, que ahí nace el gran, para mí, poder de lo narrativo dentro del periodismo narrativo y que un buen o una buena periodista es quien sabe buscar, sabe indagar y escuchar. Y en lo personal, por ejemplo, cuando yo hago entrevistas, algo que es muy importante para mí es buscar preguntas que abren espacios para contar historias y no solamente entregar información, ¿no? Entonces, una pequeña herramienta para no ser, no intentar no ser un periodista saqueador, un periodista minero, ¿no? Que va y abre la piedra para sacar el material que le sirve en el mercado. Pero más bien un periodista que escucha, que abraza y que deja que las personas cuentan sus propias historias y buscar una forma narrativa de incluir no solamente la información, pero también la manera de contar de la misma persona. Y eso para mí es un buen trabajo de periodismo narrativo. Y ahí seguramente he hablado demasiado, he echado un par de vueltas, algunos círculos, contradicciones y seguramente varias cosas muy dulces y otras. Gracias, John. Ahora continuamos, digo, abordando justo algunas de las ideas que nos has aportado este momento de presentarles a Giovanni Porcio. En una nota parecida en el diario La Jornada hará unos cuatro años, él señala, en una nota autobiográfica, el periodista italiano señala La Jornada, Giovanni Porcio, dice que llegó a corresponsal de guerra porque era el más joven en la redacción del semanario Panorama y porque nunca se había negado a cubrir las encomiendas más arriesgadas. Ya para entonces, sin embargo, había comenzado a formarse en su doble oficio de fotógrafo, de prensa y de cronista. Nos da mucho gusto recibir en esta mesa Giovanni Porcio, quien desde Italia nos comparte algo de lo que tiene que ver con su oficio. Muchas gracias, Giovanni. Adelante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho John y Federico también. Yo creo que necesitamos, como periodistas, de poner un confín muy rígido entre la realidad y la ficción. Sobre todo aquí en Italia, donde muchos periodistas piensan que son Hemingway y cuentan historias en una manera donde se confunden los hechos con la realidad con la ficción. Yo creo que es muy importante que no se traspasan este confín. Es muy, muy importante. Porque si no, los periodistas van a perder las armas más importantes que tienen, que es la credibilidad. Esto no es a decir que no se puede utilizar, como yo utilizo, como todos los presentes utilizan, los instrumentos, las técnicas de la literatura, incluido del teatro, por los diálogos, del cinema también, para contar lo que ven en el field, en el campo. eso es la cosa más importante. Transmitir, contando una historia, transmitir, como decía John, los olores, los colores, las emociones, es muy, muy importante. Pero siempre sin reportar hechos reales, nombres reales, verdaderos, y nunca entrar en el reino de la ficción, que es otra cosa, es otra cosa. Eso, para mí, es un riesgo, un riesgo que ocurrimos ahora, en esta época, sobre todo con la intrusión de internet, de la new media, y de todas las fake news que nos aborran, es muy, muy importante mantener, estar anclados a los hechos por un periodista. Los copos, la, 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 como se puede, la, lo que los periodistas tienen que hacer es informar, es contar fragmentos de realidad, pero, pero realidad. Hay muchos periodistas que, que inventan historias, inventan historias, eso es un daño enorme para el periodismo, es un engaño para los lectores. Yo creo que tenemos que tener este confín muy, muy claro, muy, muy claro entre la realidad, entre el, el, el periodismo y la literatura y la ficción. Claro, que el lenguaje que se puede utilizar es un lenguaje que puede incluir técnicas, como he dicho, de la, de la literatura, del cinema, del teatro, de todo lo que puede ayudarnos a transmitir a todos los que vemos en la realidad, que no es solamente, no son solamente los hechos, bueno, son las emociones, en guerra son los silencios, la paura, la ansia, tal vez la felicidad, todo esto no se puede contar en un, en un, en un pequeño artículo de un, de un periódico, entonces hay, hay lenguajes diferentes, si escribo un artículo por un, por un periódico, por un diario, tengo que ser muy conciso, muy, muy, ayuto, muy, 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 estar solamente sobre los hechos, si escribo un reportaje, un long form reportage, o una, una, un libro, un libro, eso amplia mi espacio, amplia mi espacio, amplia mi lenguaje, entonces en este caso puedo utilizar todo lo que, lo que puedo encontrar en la forma del lenguaje de la literatura, de la, de las palabras del teatro, del cinema, de la, de la imagen también, si se pueden realizar ahora con la, con los nuevos medios, reportajes, narrativos, incluyendo videos, incluyendo fotografías, es una nueva frontera que podemos explorar, pero para mí siempre teniendo bien presente el confín entre la, la realidad y la ficción. me llama mucho el tema que de alguna manera ha gravitado alrededor de nuestra mesa, ¿qué tiene que ver con eso? La manera en que no debe ser la ficción sino directamente la realidad como un componente poderoso, el que incida en la narrativa de las historias, por ejemplo, en el caso tú y yo, la fosa de agua es un compilado de historias terribles que pareciendo extraídas de la ficción en realidad retratan fielmente una realidad cuya crudeza se manifiesta a través de la pluma que pones al servicio de esas historias. ¿Hasta qué punto en ese sentido el periodismo narrativo se convierte en un elemento, en un asidero importante para que estas historias genuinamente lleguen a la sensibilidad del lector pero sobre todo a la capacidad informativa que cada uno de ellos tiene, esto es que se informen a través de tu narrativa, de tus historias. Pues muchas gracias Lalo. Bueno, voy a hablar de lo que yo traté de hacer quizás sería como lo más honesto en realidad. Quiero rescatar lo que dice John que es el tema de sentir, que el periodismo narrativo lo que busca es hacer sentir pero aquí quiero agregar algo que además yo digo que conozco la obra de John y que además me lo he topado en cobertura sé que pone el énfasis y quizás no lo está diciendo en este momento que es sentir ¿para qué? Porque regresando un poco al tema de lo que yo llamo como periodismo para Hollywood pues ese periodismo narrativo poco riguroso inclusive algunos mentirosos también buscan hacer sentir pero entonces ¿sentir para qué? En mi caso y lo repito a donde quiera que me invitan yo lo que le apuesto en el periodismo es el cambio social no me interesa hacer una narrativa por ejemplo de los casos que yo narro ahí narro casos que de alguna manera están vinculados pues son casos vinculados al crimen organizado a la delincuencia organizada no me interesa no me interesa hacer sentir miedo para la parálisis ni me interesa hacer sentir que esto es una historia de Hollywood ¿no? que no va a estar Jennifer López la reportera intrépida de Texas buscando al 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 mafioso malo monstruo de Ciudad Juárez ¿no? pues lo que yo busco hacer sentir mi intención en un primer instante ni siquiera era hacer sentir empatía porque tengo muchos colegas que hacen eso todos los días incluido John este periodistas entrañables para mí como Daniela Rea como Daniela Pastrana y y yo sabía que hacer sentir empatía se se puede hacer se hace lo hacen mis colegas lo hago yo pero yo quería ir un paso más allá y lo que quería hacer más que hacer sentir era entender que estaba pasando entonces todas las herramientas del periodismo narrativo yo lo que traté de hacer fue de esto que platicaba mucho Giovanni de una manera como muy clara que es que en la lectura diaria pues es difícil engancharse ¿no? y recuerdo mucho mucho esta crónica maravillosa de Kapuscinski que de la guerra del fútbol pues todos los periodistas iban ahí para buscar hacer sentir algo a su a la gente que lo ve en la televisión tomándose su cafecito ¿no? cómo se ve la guerra desde un departamento en Nuevo York con tu café cuando los que se están matando ay qué triste y se te olvida el día siguiente ¿no? yo lo que buscaba era sobre todo que estas emociones que que se van conjuntando porque es ineludible o sea no se puede no sentir cuando se habla pues de niñas secuestradas asesinadas de lugares tan tremendos con tanta impunidad me da hacer sentir pero para entender no para la parálisis ¿no? entonces eso fue como mi intención pues a eso le aposté no sé si lo logré o no lo logré pero digamos eso fue lo que lo que quise hacer bien ¿qué agregar en este sentido a lo que menciona ahora Lid que de alguna manera enriquece lo que tiene que ver con respecto al tema ¿no? directamente a lo que tiene que ver con esto con el periodismo narrativo Federico por favor sí yo quisiera provocar un poco meter un poco de cizaña aquí entre todos más bien en realidad autocriticarnos ¿no? y les quiero contar algo que me acaba de pasar hace pocos días tuve que hacer unas entrevistas con un colega y amigo muy querido fotoperiodista italiano que seguramente John conoce no sé los demás que se llama Fabio Cutica y Fabio Wordpress Photo un gran fotoperiodista ahora vive en Colombia y yo aquí trabajó con nosotros lo estaba entrevistando para otra cosa que yo necesitaba de reconstrucción de recuerdos y lo entrevistaba sobre un trabajo que hicimos juntos durante años trabajamos migración juntos él y yo y nos cruzamos también con otros compañeros el trabajo de Fabio se llamaba bueno se sigue llamando ese trabajo Dark Passage el pasaje oscuro y es un trabajo de varios años en la línea digamos en el tránsito de migratorio de centroamericanos prevalentemente que desde el sur de México desde centroamérica pero considerando desde la frontera sur a la frontera norte y lo hemos trabajado mucho juntos entonces estábamos recuperando recuerdos entonces veíamos juntos sus fotos y a un cierto punto Fabio a distancia de varios años me dice mira es que nosotros hemos contado solamente el drama y algunos aspectos de este recorrido y es muy complicado contar cosas como periodistas sobre todo como periodistas de temas de violaciones de derechos humanos etcétera que se salen de una narración como todos nos esperamos que sea entonces me decía mira te acuerdas de este tipo dice que sale en esta foto todo así todo dramático todo serio y claro está enfrentando un viaje desde un pueblito de Honduras para llegar a Estados Unidos lleno de peligros lleno de violencia que hemos podido testimoniar atestiguar durante años o sea no es que es inventado pero al mismo tiempo había momentos de enorme alegría de esperanza de excitación o sea el gran viaje de la vida pero dice y Fabio me decía este tipo que con el que hemos compartido diversos días y un tramo largo de camino dice yo no podía retratarlo sonriendo yo tenía que hacerlo llorar o sea hacerlo llorar entre comillas o sea retratarlo llorando o retratar llorando estamos exagerando pero muy serio dramatizar su persona y su personaje para poder contar el drama de la migración pero es que son muchas más cosas entonces decía yo en ese momento nunca lo iba a retratar sonriendo no podía porque no puedo o sea como va a reír esa persona sabiendo perfectamente que dos minutos antes y dos minutos después todos nos estábamos cagando de la risa a pesar de que estaban sin comida sin agua amenazados por la policía el ejército migración o sea en una situación de violencia brutal a lo mejor su compañera de viaje había sido abusada violada su hijo había sido o sea todo esto es real lo que pasa es que muchas veces nuestro filtro que es el filtro del periodista que cubre ciertos temas tiende a seleccionar por la naturaleza los hechos y yo me incluyo no es que estoy diciendo que yo soy el bueno o sea a seleccionar los aspectos dramáticos sin lograr hacer ese esfuerzo que es un esfuerzo también que tendríamos yo creo que hacer por respeto por respeto a la realidad misma que es amplia ¿por qué? porque nosotros tenemos que denunciar el drama yo creo que bueno por lo menos esto ha sido mi búsqueda en mi último trabajo que pronto va a salir de los últimos años tratar de juntar todo esto o sea no tener que escoger entre una cosa y otra yo por ejemplo estaba leyendo un libro de Alfonso Armada que acaba de publicar hace algunos años Sarajeo donde él hace este ejercicio de juntar los textos periodísticos que publicó en el país durante la guerra de la ex Yugoslavia y su propio diario entonces en el diario tú veías como otros aspectos que en el en el periódico no salían porque tú no puedes poner ciertos lados de la realidad solo tienes que poner el drama pero es que es muy delicado ese límite porque siempre estás en una digamos en un punto crítico en el cual te puedes completamente caer en una percepción de falta de respeto o de no entendimiento el desafío ahí es lograr contar lo más posible que son todos los aspectos por ejemplo también de un drama que es en este caso específico que decía el viaje de migrantes que se compone de muchos sentimientos de vida algunos de los cuales son extremadamente negativos y violentos y otros son extremadamente positivos y conviven en una experiencia de vida completa y compleja entonces yo creo que este es otro desafío al que nos tendríamos que enfrentar o sea tratar por eso escribimos libros en el caso de una fotografía que tiene que estar emblemática de una situación claro que es muy complicado incluir todos los aspectos de una historia en una foto puedes hacer en una serie de fotos un reportaje fotográfico más grande pero normalmente el fotógrafo va buscando la imagen que es el símbolo de la historia que está contando por esto a mí me gusta escribir reportajes largos libros por eso exactamente John por favor si quieres agregar algo porque ahorita arricamos para que Giovanni pudiera dar también su punto de vista pero adelante por favor John muchas gracias pues retomando varias cosas son súper importantes bien estoy totalmente de acuerdo con el que nos tenemos que preguntar qué hacemos cuando queremos hacer sentir sentir de qué manera y para qué y obvio para algo tenemos eso el término cambio social igual tiene cierta ambigüedad porque Trump representa un gran cambio social en Estados Unidos pero eso no lo queremos ¿verdad? entonces yo lo concibo más o menos con se John así nos llevamos yo lo concibo más bien en 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 el hecho de realmente usar el periodismo contar historias reportear investigar compartir para luchar en contra combatir exactamente las las maneras de que la violencia destroza vidas y comunidades y también la manera en que la violencia se cuida y se protege desde instituciones del poder ¿no? y está la combinación siempre de investigación y rigor con esa cuestión de lo narrativo ¿no? o sea tal vez es un clásico error muy occidental de dividir el pensamiento y el sentir pero si lo combinamos justamente en el trabajo porque queremos como dice Lidia entender qué está pasando ¿no? y eso se hace a través según yo de la investigación ¿no? de una estructura narrativa ¿no? se hace a través de las preguntas desde el tiempo dedicado a escuchar desde a quiénes entrevistas dónde investigas etcétera y en el caso concreto por ejemplo de querer hacer algo como reportero después de la desaparición masiva de los 43 estudiantes de Ayotzinapa lo único que se me ocurrió en los primeros días después de los ataques era que no se entendía para nada qué había ocurrido en las calles que había tanta confusión que había ya tanta mentira que se notaba que los columnistas estaban trabajando a todo lo que daba con todo tipo de rumor no confirmado publicando que los chavos eran guerrilleros que eran narcos que era una confusión cada cosa sin citar ninguna fuente y que eso iba a ser parte del trabajo de desaparecerlos desde el estado la producción de mentiras rumor confusión y discurso y que en ese sentido el periodismo iba a ser tan importante para combatir todo eso con una investigación simplemente partiendo con qué sucedió y quién saben quiénes son las personas que saben qué sucedió pues las personas que estuvieron ahí o que participaron en los hechos y en este caso obviamente todo el entramado gigante complejo de perpetradores no estaban accesibles más bien tenías toda la estructura del estado protegiéndolos y ocultando su identidad y eso nos deja obviamente a sobrevivientes y testigos personas que llegaron por alguna otra razón al lugar de los hechos y vieron alguna parte entonces esa decisión de buscar a esas personas en la vida real y hablar cara a cara con ellos obviamente es una decisión y no buscar que me filtre en el expediente como hicieron tantos periodistas y que publicaron sus crónicas basadas en el expediente que a seis años hasta el estado mexicano ahora reconoce fue un documento producido bajo tortura y a base de todo tipo de mentira y desastre y ahí están los premiados trabajos periodísticos que se publicaron sin haber pisado la normal un solo día y solamente citando al expediente filtrado entonces el hecho de buscar a las personas hablar directamente con ellos y con ellas y no solamente los documentos del estado es en sí creo que uno de los actos iniciales fundamentales de buscar entender qué está pasando y comunicar eso de una forma que nos ayude que nos ayude como sociedad de combatir eso de transformarlo de alguna forma y yo no voy a ser la persona que que dice cómo debe ser la sociedad pero creo que formo parte de un gran colectivo de personas que tristemente nos juntamos a través de una energía de rechazo una energía de repulsión de que no queremos que maten a mujeres de forma sistemática y que sea una cosa institucionalizada no queremos que desaparecen a las personas de forma individual o de forma masiva que sea algo que esté completamente protegido desde las instituciones del estado y en cuanto a la anécdota que nos cuente la provocación de Federico yo si tengo una posición tal vez demasiada clara y me deben de interpelar mas pero para mi lo que hizo Fabrizio ahí que es un super compa en buenísima onda y un gran fotógrafo pero para mi es una mentira total es mentira a través de la cámara porque justamente si el estaba sonriendo esa era su realidad tal vez el reto era como en una foto puedes comunicar que una persona que está sufriendo tanto sigue sonriendo no sé pero como provocarlo para que se cambie su gesto de cara para tomarle la foto y ponerle en el mercado para mi es imponer una violencia sobre las personas viviendo esas historias llegando con categorías preestablecidas y conceptos preformados de como debe ser el drama tal vez el drama es de que esa persona en ese momento estaba sonriendo o o sea si tú quieres ver qué más tiene como fotógrafo pues te quedas más tiempo no te quedas 10 minutos o un día con esa sola persona pero te quedas los días que puedas obviamente reconociendo que en todo momento como periodistas básicamente estamos jodiendo a las personas que están ya de por sí sufriendo cosas terribles y el solo hecho de aparecer ahí cambia o sea el solo hecho de que yo pinche gringo blanco que aparece en la normal de ayucinapatías después de uno de los actos más terribles de la historia reciente y solo esté parado yo ahí con mi libreta y mi pluma cambia cosas ¿no? entonces reconociendo esa ese impacto inevitable por lo menos es en mi caso un esfuerzo de llevarlo de la forma más suave más tranquilo menos invasivo posible en este caso con Ayotzzi buscar a los comités de padres a los comités de estudiantes presentarme pedir permiso de realizar entrevistas con las personas que quieren dar entrevistas etcétera ir muy paso a paso hacerles preguntas muy abiertas no interrumpirles o sea hay cosas mínimas y que no son suficientes de atención y cuidado que buscan minimizar tal vez el impacto que tenemos como periodistas simplemente estando ahí pero jamás no sé me parece terrible ese hecho de que si la madre del hijo desaparecido no llora no es la verdad entonces yo la voy a hacer una pregunta que la hace llorar eso me parece espantoso y muy violento sabes que Fabio no trabaja así claro claro no es que Fabio busque tampoco es esto lo que queríamos justamente criticábamos esta esta también ahorita ahorita bueno me toco no me parece interesante Federico de alguna manera antes de iniciar la mesa estábamos platicando de repente me llegó también a la mente dentro de la coyuntura pandémica el acceso a la fuente primaria lo que se dificulta ahora o no aproximarte a la gente a la carnita de la historia y poder en fin llevar a cabo el trabajo periodístico de alguna manera esto encaja creo con lo que mencionaba John adelante Federico sí perdón le voy a robar un minuto a Giovanni creo que o sea lo que yo quería decir también sobre el tema de Fabio Fabio mismo este colega se ha autocriticado se estaba diciendo llegábamos y yo sentía que tenía que contar esta historia de esa forma ahora además lo criticábamos con la idea de que es mucho más importante volver porque al final de varios años de trabajo Fabio decía yo hoy no haría el mismo trabajo que hice al principio porque hay una idea también de lentitud de nuestro trabajo o sea tomarse el tiempo de volver y regresar y regresar porque claramente si tú te piensas como el fotoreportero que viene de una agencia que tiene que cubrir la nota y entregar exacto que entregar la nota tú ya trabajas con una idea de cómo lo vas a tener que contar para que le guste a tu editor y en el tiempo mínimo pero claro si tú te das el tiempo de volver y de entender claro que nunca vas a contar la historia de esa misma forma años después o tiempo después y en ese sentido o sea quiero defender a Fabio no solo porque es mi amigo sino porque es real que él no trabaja así como un buitre pero te vuelto personaje de la mesa exacto pobrecita además no está yo lo tengo de defender pero no estoy de acuerdo con una cosa que siento que también tiene que ver con el ámbito antropológico de este sentido de culpa yo tenía un profesor de etnografía que estaba todo el tiempo se sentía culpable porque yo entro y los anastenarides y las comunidades yo creo en la paridad total y absoluta que quiere decir pues yo soy humano como tú y no es porque yo soy periodista que intervengo y te estoy jodiendo yo no jodo la vida a nadie o sea yo voy y hago mi trabajo a veces puede ser más apreciado a veces menos pero yo no siento que estoy invadiendo claro que mi presencia altera las cosas pero es que es que la presencia de cualquiera altera cualquier cosa entonces yo no me siento culpable como el antropólogo que va y altera la pureza porque ya hemos llegado que los frutos puros enloquecen como decía un colega famoso entonces no me siento en este tipo de relación me siento en una relación donde se me exige respeto y yo también lo tengo que dar entonces entender qué es lo que está pasando y cuáles son las dificultades y nunca romper ese pacto también de respeto pero no me siento como alguien que le va a joder la vida porque también es cierto que existen relaciones de poder donde el periodista es un instrumento por parte de sus fuentes que sirve yo quiero reconocer también este trabajo o sea nuestro trabajo sirve de algo y si sirve de algo pues es un intercambio en el cual pues yo hago lo mío y tú haces lo tuyo oh se apagó tu micrófono Federico censura yo mismo autocensura es el control de pendejadas cuando empiezas a decir pendejadas mi idea solito se paga no pero era eso o sea la idea de que tenemos la posibilidad de reconocernos como seres humanos realmente pares o sea es que es que también poner en un pedestal al otro es una forma según yo de paternalismo o sea yo decido que tú vales más o que yo tengo que hacerte parecer como más porque lo decido yo pues no es que yo realmente creo que a ver yo aquí creo que voy a interrumpir también porque me parece que esa bueno si lo que quiso decir John no puede ser que haga eso pero creo que aquí está muy chida esa idea esa idea desde desde el ser blanco italiano eurocéntrico y algo que se ha discutido en América Latina a donde no nos voltean a ver por eso traigo mi playera por cierto mi blusa acá que también puede leerse como un extractivismo de cultura porque finalmente yo no soy oaxaqueña pero definitivamente definitivamente un periodista blanco o una periodista café con leche de la metrópoli que es la ciudad de México si tiene una tiene una posición de poder cuando llega a las comunidades o a la periferia y si nosotros no partimos es que es algo que ha hablado de manera maravillosa esta Yasnaya entender que se puede hacer extractivismo si no reconocemos nuestra propia diferencia pues nosotros vamos a seguir caminando como elefantes en cristalería haciendo daño a comunidad y ahí sí bueno acaba mi interrupción por favor Giovanni adelante digo te correspondería dado que ya dimos nuestra vuelta de opinión sí claro no solamente para decir que bueno el tema del tiempo es muy importante para hacer periodismo narrativo bueno para ser un buen periodista para contar bien las historias necesitamos tiempo y el tiempo es lo que falta porque bueno tú puedes ser un freelance tener todo el tiempo que que te queda que quieres es mi caso ahora soy freelance es maravilloso es la situación mejor pero para la mayoría de los periodistas bueno las noticias son muy rápidas ahora ¿no? la información es muy rápida entonces es muy difícil intentar de compendiar la nota la nota por el periódico la nota por el diario que tiene que ser escribida rápidamente con la complecidad de la realidad entonces para mí fue un gran cambiamento cuando empecé a trabajar por un periódico y bueno a la época yo soy viejo entonces a la época la información no era tan rápida entonces el periodista pasaba en el campo viajaba se quedaba una semana dos semanas tres semanas y al final podía escribir su reportaje sin sin mucho problema ahora no es así no es así entonces soy muy feliz ahora de ser freelance de poder tener a disposición todo el tiempo que necesito para hacer un trabajo puede ser en situaciones particulares puede ser una semana dos semanas para un problema para una cuestión que ya conozco o volver al mismo lugar a la misma historia dos o tres veces en un país dos o tres veces para hacer un reportaje para aprofundizar el problema de la información que tenemos ahora es una información muy muy superficial muy superficial no hablo de la televisión no hablo de los internet pero los diarios y los periódicos también yo veo una información muy muy superficial y muchas mentiras sabemos la propaganda siempre está al lado de nosotros en especial manera en las situaciones de guerras yo me ocupo sobre todo de zonas de conflictos entonces la guerra de las mentiras es una guerra que hace mucho tiempo que hacemos combatiendo pero para mí muy muy importante tener todo el tiempo que necesitamos para hacer un trabajo perdón perdón no te preocupes eso es eso es para hacer un buen reportaje para hacer un buen periodista ahora en esta época necesitamos tiempo tiempo y profundizar y cultura y sobre todo cultura cuando hablas con los estudiantes que muy preparados que han estudiado la situación de un país pero no saben nada por ejemplo de la literatura de un país tú vas en Egipto y tú no sé qué es en Aguimafus o en otro país y no conoces la cultura la historia la literatura la poesía del país tú no puedes realizar un reportaje un reportaje completo aprofundido entonces necesitas tiempo necesitas tiempo sí bueno como materia prima o como una de las que debía ser materia prima quisiera dedicar estos últimos minutos que nos quedan de la mesa a la coyuntura pandémica que de alguna manera poderosa como ha sido en todo se permea cualquier historia periodística actual cualquier trabajo cualquier investigación cualquier hito que se esté narrando en este momento naturalmente va embadornado de pandemia qué retos se enfrenta desde su oficio desde sus propias historias los proyectos que están trabajando actualmente la coyuntura pandémica y les digo pues ya nada más para usar estos últimos minutos que nos quedan de la mesa por favor Lidiet bueno a mí el tema de la pandemia pues claro que me ha atravesado yo soy mamá de un niño muy pequeño todavía bueno ya se va para los 5 años pero entonces no tenemos escuela y si yo me enfermo que ya pasó pues lo ideal es que no me enferme grave ¿no? entonces pues evidentemente ha marcado también mis ritmos yo después de quiero definitivamente fortalecer el tema del tiempo por ejemplo para el libro de la fuerza de agua pues fueron básicamente 6 años de estar estar yendo al mismo lugar y de estar hablando con las mismas personas que del tema del tiempo es súper importante y en este momento debido a esta situación pues lo que a mí lo que lo que pude elegir dado mi situación familiar y el trabajo fue la parte de la edición y ha sido un tema de reflexión y de muchísimas lecturas de entender también que tenemos que prepararnos más desde el punto de vista científico totalmente he leído muchísimos artículos y sé que esto que digamos como periodistas nos hubiera encontrado mejor preparados si sumamos al tema al tema de la preparación por supuesto la teoría social toda esta parte pero además entender muy bien cómo se produce la ciencia para mí este ha sido fundamental y bueno cómo narrar ahora el gran reto es cómo narrar con emoción que es el objetivo bueno que tiene esta cualidad del perismo narrativo con emoción pues este drama pero que realmente de nuevo para qué que aporte para dónde no sólo para el tema de nosotros malditos humanos somos una basura para el planeta que es real si somos una plaga para el planeta pero cómo narrarlo para encontrar soluciones creo que yo eso es como lo que estoy digamos lo que he estado pensando en este tiempo bien Federico por favor si como decíamos justamente por esta razón estoy en el cuarto del niño también la pandemia de la misma forma que Adri 10 este a varios de nosotros nos ha obligado a repensar nuestros tiempos también en relación con las necesidades de nuestros pequeños porque pues este no hay de otra y creo que hay hay personitas que aunque no lo digan explícitamente le pesa mucho más que a nosotros adultos pero pues claro que no solamente es el tema en sí del del virus y de la pandemia sino también estoy de acuerdo con mi dieta este este ha sido un reto para nosotros para lograr por ejemplo aunque no sea cubrir temas relativos al COVID o a entender un poco más por ejemplo el ámbito científico y hasta para opinar ¿no? cómo funciona y no sólo voy a escribir sobre la pandemia sino me voy a acercar para expresar una opinión y a lo mejor varios de nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de contexto científico y es muy bueno hacer un repaso o como en mi caso empezar de cero para poder para poder entender que estamos en un mundo en el cual hay aristas que los periodistas normalmente no toman en consideración sino están obligados y entonces y sigue siendo un reto y sigue siendo un reto interesante y que nos pone en dificultad y que a veces nos ayuda a mejorarnos y quería agregar una cosa sobre lo que decía justamente Ligieta hace rato también ese tema de dar por sentado que ciertas condiciones son de por sí privilegios justo en esta pandemia releía un texto muy importante de la literatura italiana que es la pelle la piel de Curzio Malaparte y es un texto muy importante de un gran autor y periodista italiano que relata y sobre todo nos impone reconsiderar ciertas categorías relata los acontecimientos de 1943 en Italia cuando los estadounidenses vinieron a liberarnos y las relaciones de poder que se construían el ser italiano y blanco en sí no es un hecho que automáticamente te pone en una situación de poder mayor eso también puede llegar a ser un prejuicio y justamente las relaciones de poder son muy amplias y muy variadas creo creo que hay creo que hay que profundizar con otro debate sobre ese tema porque porque no estoy de acuerdo pero para nada pero creo que es un buen punto de debate entonces justamente liberarnos de prejuicios también quiere decir enfrentarnos con este tipo de redes Lidia dice muy evidente que quiere hablar entonces démosle chance ¿no? Lidia por favor y en estos últimos minutos entonces un minuto yo sé que eres un buen tipo dentro de lo que no si claro si eres irlandés en el siglo XIX y llegas a Nueva York pues está de la chingada sí perdón si puedo decir no si eres de ti pero no mames o sea si eres italiano y llegas a la sierra de Oaxaca ¿no? o sea del primer mundo en el siglo XXI o sea por eso se habla o sea de transversalidad entonces sí pues en el en el 46 pues seguro si eres italiano blanco en Italia con la bota de los gringos o de los ingleses encima pues está cañón pero es aquí es México donde tenemos 500 años colonizados o por los españoles o por los gringos o por por eso se tiene que conocer perdón y me parece que en ese aspecto y no puede ser que esté defendiendo yo a John porque John se puede defender perfectamente solo John lo tiene muy claro lo tiene muy claro o sea esas cosas se tienen que ver porque si no se hace extractivismo de datos o se hace extractivismo también académico que llegan todos todos a a decirnos cómo debe ser la teoría perdón necesitamos hacer teoría necesitamos hacer periodismo desde la periferia para la periferia y bueno eso no tiene nada que ver con con porque no podemos agarrar otra hora este y yo respeto mucho tu trabajo y me gusta mucho pero tendríamos que hacer otra mesa para eso perdón pero quiero agregar una cosita más o sea a esto porque hay dos cosas incorrectas uno no sabes que por ejemplo quiere decir ser hoy italiano y llegar a México hoy siendo blanco italiano te puedo contar mi experiencia y a lo mejor das por sentada cosas que no son para nada ciertas entonces y dos siempre hay un discurso ah es que hemos sido colonizados nuestro país el mío de Giovanni ha sido un país colonizado durante casi 20 siglos el sur de Italia ha sido colonizado por los españoles desde 1300 hasta 1861 o sea no es que estamos compitiendo pero se dan por sentadas cosas de las cuales a lo mejor no hay conocimiento entonces nosotros venimos de un país que ha sido colonizado durante 20 siglos no 5 de hecho en México son 3 siglos de colonia entonces como que esto sería un argumento pero no es un argumento o sea en el sur de Italia en Nápoles la colonización española acabó en 1861 y empezó el reino de Italia que es otra colonización pues nadie viene y te dice nosotros desde 1300 hemos sido colonizados por los españoles Federico te estás escuchando como si yo dijera perdón que oigan guatemaltecos a los cuales México ha sido terriblemente abusivo dijera oigan guatemaltecos también ser mexicana chilanga clase mediera de la UNAM también no tienes idea lo difícil que no bueno o sea pero mira no te voy a convencer no me vas a convencer este sigámonos leyendo con gusto es un gran tema del que de verdad o al que de verdad deberemos abordar en una mesa próxima me gustaría mucho nos quedan unos cuantos minutos y nos invitas a los dos a todos repetimos la mesa nos la llevamos para continuar hacemos una invitamos a todos y también invitamos a Jasnaya por favor por favor John si eres tan amable o sea John y cerramos con Giovanni con nuestros minutos los minutos que nos quedan por favor John adelante muy brevemente espero ya retomando el tema que está aquí tan presente a tanto calor como debe de ser a mí me parece muy interesante que yo dije yo llegué a la cancha de Ayotzinapa y es después del ataque hombre blanco gringo y me cuestioné qué voy a hacer acá y cómo lo voy a hacer y eso llevó a que Federico dijera y hablara de la culpa que me parece muy fascinante porque yo no hablé nada de culpa nunca no hablé de un reconocimiento y de un cuestionamiento sobre cómo proceder y la pura verdad es que cualquier periodista que llega a cualquier lugar de situaciones de tanto dolor estamos hablando concretamente aquí de padres buscando a sus hijas madres buscando a sus hijos viceversa donde no tiene lenguaje no tiene explicación ni dimensión el dolor que están sufriendo y que llega una persona a preguntarles que les cuente es muy difícil es muy complicado les voy a compartir una experiencia que me dolió demasiado que en las primeras reuniones del grupo que se formó en Iguala autonombrándose los otros desaparecidos en los primeros días de noviembre del 2014 yo fui con una colega reportera mexicana así brillante gran inspiración y muy buena amiga que tiene un olfato periodístico de lo mejor y justamente fuimos a esas reuniones para ver qué historias estaban contando de desaparición forzada realizada antes de la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 cuando desapareció los estudiantes y pensamos que eso iba a ser iban a ser historias tan importantes para entender qué estaba pasando desde antes y entender qué pasó entonces esa noche entonces asistimos toda la reunión horas y horas escuchando y después queríamos hablar con algunas familias para profundizar un poco sus historias había muchos testimonios de casos de desaparición forzada donde observaron o policías o soldados realizando la desaparición forzada entonces era información muy importante y mi colega me dijo oye sabes que tal señor tiene dos hijas desaparecidas ella estaba a punto de entrevistarse con alguien y me dijo porque no lo abordas y dije ah órale no mames que fuerte me acerqué al señor le dije disculpa señor me miró de repente sus ojos como se abrieron tantito como esperanzados dije sí es que usted tiene familiares desaparecidos mis dos hijas y yo dije bueno señor yo soy periodista y ahí me cortó me gritó en la cara nadie toca a mis hijas nadie me dio la espalda y se fue o sea con solo anunciar las palabras soy periodista en ese caso ¿no? entonces ese dolor de decir yo sé que no hice nada malo y intenté ser muy respetuoso y ni siquiera o sea le pregunté usted tiene familiares o sea intenté ser tan suave tan cuidadoso su dolor era tanto que no hubo manera ¿no? entonces son experiencias así que me o quiero tener presente siempre el intenso sentir de las personas que están viviendo las historias que nosotros queremos contar por razones que pueden ser tan tan valiosas como participar en una conversación que es a la vez una lucha social para que esas historias no se sigan repitiendo y un paso en eso es simplemente reconocer quiénes somos y no es culpa ¿no? es de que hay pobre de mí nací blanco ¿no? y mis antepasados irlandeses que los obligaron a comer papa por tantos generos que ahora soy chato o sea no o sea es ahora hoy en día el patrón del poder racializado establecido que sigue en acción es un patrón de la blanquitud y eso hay que reconocerlo y es un patrón patriarcal ¿no? y obviamente está completamente entretejido con la estructura básica de la economía que es el capitalismo entonces todo eso lo tenemos que estar siempre indagando desentrañando cuestionando y combatiendo y ya hablé demasiado pero muchas gracias John pues ya nuestra ultimísima parte que además en fin Giovanni por favor si eres tan amable solamente solamente me ocurrió muchas veces lo que lo que contó John ahora y bueno solo quiero decir con la pandemia para mí fue un desastre total porque de un lado fue imposibilidad de viajar y para mí viajar es es mi vida bueno tenía el tiempo para terminar un libro pero mañana me voy como hombre blanco italiano y colonial me voy a Burkina Faso donde no se sabe nada de la pandemia no bueno no se dan noticias no se dan cifras números donde hay una guerra hay una guerra muy violenta donde hay más que un millón de refugiados internos sobre todo mujeres y niños y voy a visitar campos de refugiados bueno mi mi augurio es que esta pandemia no no impide a a nosotros de continuar con nuestro trabajo que para mí es muy muy importante es todo Giovanni muchísimas gracias creo que es una gran idea para cerrar nuestra mesa sobre periodismo narrativo yo les quiero agradecer muchísimo Federico Mastro Giovanni tus minutos para poder conversar con nosotros muchas gracias Federico gracias a ustedes y que bueno desearme la discusión me siempre da mucho gusto queda de verdad la invitación super para que hagamos otra a mí me encanta la discusión como pueden ver y gracias a Lidieta a John a Joan y gracias a Eduardo por y el nivel también que amable muchas gracias John Giegler muchísimas gracias por haberte contactado con nosotros conectado para esta mesa no gracias a ti Eduardo a Lidiet Federico Giovanni también muchas gracias seguimos en la plástica Giovanni muchísimas gracias allá hasta Milán muchas gracias al fondo al fondo que siempre es muy muy importante y publicas libros muy muy interesantes gracias Giovanni Lidiet Lidiet Carrión muchas gracias gracias Lalo gracias a todos seguimos platicando y de verdad como hemos visto el tema va para muchísimo muchísimo a mí también me encanta acá sacar este la la discusión de verdad ojalá muy pronto tengamos oportunidad de coincidir nuevamente para continuar hablando de este y de otros temas igualmente apasionantes muchísimas gracias a nombre del fondo de cultura económica ha sido un gusto llevar para ustedes la mesa dedicada a periodismo narrativo continuamos con la operación Garibaldi estén por favor atentos de nuestras redes allí estamos constantemente todos nuestros eventos y será un gusto mirarlos allí ya saben que nos encontramos inmersos en la construcción de una república de electores yo soy Eduardo Limón muchísimas gracias por habernos mirado muchas gracias bye periodistas adiós gracias